Vale un montón de niebla, increíble Mirad, mirad, mirad Brutal Que sale de ahí Un jinete de... ¡Hostia! Y ya porque si no me va a saltar a los derechos de autor Así que, nada, buenos días Perronos en Perronas, desayuno, nos vamos a entrenar Que me toca sacar récord en presa militar así que Que os contaré Y ahora paso a enseñaros el desayuno, como siempre Por aquí unas gachitas de avena Que van... 40 gramos de copos de avena 80 de harina de avena sabor Bounty Que es el pastelito de chocolate y coco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sopla Dice like por ese chiste 250 mililitros de clars de huevo Agua stevia Y de topping, pues eso, ¿no? 80 gramos de plátano O sea, aquí el... Un gachesco A ver... Mierda Mierda Ay que delicia Que deliciosita Brutal Increíble Como gachas La harina Bounty esta Me ha ganado, la verdad 100 gramos de panecillo estilo casero 1,20 gramos de peanut butter de la de MyBodyGenius Que ya ves, mirad en serio O sea, es que en textura En color, en sabor En todo Mirad que pinta tiene Es increíble Parece súper líquida, pero luego se adhiere muy bien a las cosas Mirad, mirad Venga, coño A ver... Increíble O sea, la mantequilla La mejor que he probado En mi vida Que por cierto, me pillo también Esto de aquí Cashew butter Que es mantequilla de anacardos Que también está increíble Me la habíais recomendado muchos Y joder, ostia, está muy 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 buena O sea, sabe a lo que me decíais Al turrón blando Ese de crema de almendras de toda la vida Turrón blando, es que sabe increíble, en serio Eso sí, es cara de cojones Entonces hay que no sé picarla bien Y bueno, la otra Con 30 gramos de De queso azul roquefort Como lo queramos llamar Ahí se me derretido Queda brutal Y 15 gramos de jamón serrano Y con esto Y un gramo de mediatras invisible Que nunca lo veis, pero siempre lo tomo Nos vamos a entrenar Y de post Pues ya sabéis en lo que va Batido de proteína de concentrado de suero de leche Sabor helado lapolitano 35 gramos Con esa blanquilla que veis por ahí Que es cocaína 5 gramos de queratina monohidrato Y eso caerá después de entrenar Vamos a ello ¿No dan un premio o algo A una prima por sacar la basura? Porque llevo como 3 o 4 vídeos Sacando la basura, ¿no? No sé si se aprecia Me parece una mierda de día Va a salir un jinete de ahí de... Con el caballo negro del señor de los anillos Madre mía Yo y mi Parkinson Nos vamos a entrenar Con un montón de niebla increíble Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad A ver Brutal Que sale de ahí... O sea, que sale de ahí un jinete de... ¡Hostia! Casi Mirad, 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 mirad En serio Es que no se ve nada Ostia, tío, tío Increíble Puta niebla A ver, os cuento Hoy... Realmente no me toca sacar RM, ¿vale? En sacar récord Lo que pasa que... A ver, os cuento Esta semana, semana de récords Al final del vídeo, o en algún momento del vídeo, no sé, ya lo decidiré Os dejaré... Pues... Las tomas de... De récord de esta semana, ¿vale? Es decir Los ejercicios básicos Con los que tengo... Una progresión en fuerza Basada en el modelo 5-3-1 de Jim Wendler Hoy es la semana en la que toca 5-3-1 Y la última serie a mínimo una repetición, ¿vale? Entonces, es lo que yo llamo la semana de récords, ¿vale? Para esa progresión En concreto son 4 ejercicios Son el press de banca La sentadilla El militar Y el peso muerto, ¿vale? Hoy toca el militar Tocaba la última a mínimo uno Con 62,5 ¿Qué pasa? Que ya llevo dos ciclos Que voy muy al límite Con los demás ejercicios Si que voy progresando Pero con el press militar en concreto Es un ejercicio que se llega antes a un estancamiento Porque es el ejercicio el que menos se puede mover Ya de por sí Ya es un movimiento que a mí se me da muy bien Seguramente porque... A ver, no es como a unos pesos brutales Pero para mi peso Y para las marcas que tengo los demás básicos y demás Si que se nota la diferencia, ¿no? Entonces... Realmente... Bueno, lo dicho Seguramente sea un movimiento que se me dé muy bien Porque durante mi formación Y la cantidad de escenarios en los que me he subido Haciendo montajes Hacía mucho el movimiento del press militar Haciendo portes, ¿vale? Con chicas y tal Entonces... A lo mejor por eso se me da bien de forma innata Especialmente bien con respecto a los demás Y, ¿qué pasa? Que ya iba un poco al límite Se llega antes a un estancamiento, ¿no? Porque es el ejercicio en que menos peso se puede mover Y creo que lo he dicho cuatro veces ya, no sé Total, que digo, mira A tomar por culo Pillo 9RM hoy Y ya a partir de la semana que viene Semana descarga Pero para la siguiente ya En este ejercicio en concreto Planteo un nuevo ciclo Y nada... Y a seguir progresando Que... De momento la cosa va bastante bien Con la progresión Con ese modelo de progresión Y seguimos subiendo las marcas Que es de lo que se trata Así que... Lo he dicho A ver que sale Vamos a por ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí suicidándome Jugándome a la vida A ver... Eh... Al final no he sido una mala marca El problema... Bueno, no os he puesto el entrenamiento completo Porque lo que voy a hacer es En cuanto termine de comentaros ahora la jugada Directamente... Porque además Creo que el último día mi dieta Fue también un día de empuje Y como habéis tenido tantos videos seguidos Para no tener siempre lo mismo Pues... Aportar algo diferente, ¿no? A este video Entonces lo que voy a hacer es En cuanto os haga esta declaración Os voy a poner las marcas de esta semana, ¿vale? Las que han sido las marcas De los ejercicios de la 5-3-1, ¿vale? Y... Y así, no sé Lo hacemos de forma diferente ¡No hay de mal! Eh... A ver... Me he quedado con las ganas ahí Porque... Bah... 55 bien 60 guay De puta madre Superada Y... Digo... Va... 65... De puta madre Entonces me he puesto así motivado Digo, voy a tratarle con 70 He intentado una vez Dos veces Los anillos descansado bien Digo, venga, va a joder Digo, pues nada Debajo el 67 y medio Y a ver si por lo menos Saque un poquito más Un poquito más Y... Y nada... O sea, me he quedado en calla Llevo también un poco condicionado La estrada condicionado Fatigado Y... Y... Y ya está O sea, no pasa nada Pero aún así 10 kilos más Que hace... Eh... Seis meses y medio El mayor peso que he movido en un press militar en mi vida Con lo cual De putísima madre Seguimos progresando Y... Nada... Os dejo con las marcas de... De esta semana De esta semana Subtítula Digo, d後 Embrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.